Muchísimas gracias, Kira. Gracias por la presentación de la web. Es muy emocionante ver todas estas funcionalidades. Bueno, nuestra siguiente sesión se va a centrar en el trabajo de los grupos operativos y los grupos de trabajo y las iniciativas sobre localización. Bueno, empezaremos con una sesión de qué viene ahora, qué es lo próximo. Y antes de empezar, me gustaría recordar a todos los participantes que se han unido a la sesión que pueden escuchar a la sesión en distintos idiomas. Así que tienen total libertad de seleccionar con el ícono del lobo terráqueo el idioma de su elección. Bien, pues tenemos algunos panelistas con nosotros. Tal vez sea buena idea que me presente. Yo soy corresponsable de la sección de CAFAC en Plan Internacional y estaré a cargo de esta sesión con Camila Jones. En la siguiente sesión, durante los siguientes 40 minutos, escucharemos a seis grupos de trabajos y grupos operativos de la Alianza que presentarán sus actividades, lo que tienen también de cara al futuro. Sin más dilación, voy a pedir a Silvia Oñate del grupo operativo de trabajo infantil que presente su trabajo. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Voy a contarles lo que estamos haciendo en nuestro grupo operativo para desplegar y socializar y para dar a conocer el kit de herramientas que hemos preparado con todos los profesionales. Que se ha publicado también en distintas versiones. Vamos a realizar dos actividades principales. En primer lugar, siguiente diapositiva. Lo que vamos a hacer es proporcionar apoyo técnico en in situ y remoto para favorecer los mecanismos de coordinación. Muy pronto vamos a comenzar con una capacitación en Irak con los miembros del grupo de trabajo de protección infantil quienes han identificado un área de prioridad, un área prioritaria. Para los formadores utilizaremos el nuevo paquete de capacitación que está conformado por ejercicios previos preparados por especialistas en protección infantil. Cubrirán también cuestiones relacionadas con los trabajadores de primera línea y veremos aquí los pasos y los diagramas para los distintos participantes de estos cursos de formación y el proceso que tienen que seguir. Si vamos a la siguiente diapositiva, también realizaremos capacitaciones en remoto en colaboración con redes regionales para desplegar el kit de herramientas de trabajo infantil y las regiones muy probablemente sean Oriente Medio y el Norte de África, Latinoamérica y el Caribe. Y la región de la región de Oriente y el Sur y África y las sesiones tendrán lugar en inglés, en árabe y en español y aún estamos en el proceso de finalizar los detalles. Finalmente, hay algo muy interesante para el grupo operativo de trabajo infantil y este es el trabajo que vamos a hacer con nuestros colegas de educación. Sabemos que la educación es un elemento crítico para la prevención exitosa y la respuesta exitosa para el trabajo infantil en entornos de crisis humanitarias y hemos creado un programa para trabajar con los profesionales y proporcionar una respuesta más eficaz. Estamos planificando crear un documento conjunto con los colegas de educación para una programación integrada sobre trabajo forzoso para profesionales que incluirá recomendaciones clave de naturaleza práctica. Así que les invitamos a que sigan pendientes de nuestras noticias y les enviaré el enlace donde pueden encontrar todos los recursos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias Silvia, muy interesante. Ahora daremos la palabra a Michelle de la iniciativa de prevención. Bueno, yo hablaré en nombre de la iniciativa de prevención y puede que se pregunten a qué se debe este diseño de la diapositiva. Y es porque estamos esperando confirmación que llegará posiblemente y crucemos los dedos próximamente. Pero estamos ahora mismo en la última ronda de la fase de propuestas. Si esta iniciativa se materializa, lo que hará este programa es dar un paso más para poder desplegar una formación virtual sobre el marco de prevención. También haremos una formación virtual internacional, formación de formadores para el marco de prevención. Tras esto, realizaremos clínicas virtuales con actores interagencia que buscan pilotar el marco de prevención. Así que si su organización está interesada en pilotar este marco en su contexto, tendremos un punto focal que podrá proporcionar capacitación adicional y más herramientas en ese proceso de pilotaje. Después de estas clínicas, revisaremos el marco de prevención teniendo en cuenta los aprendizajes de las experiencias piloto y de las clínicas. En simultáneo, también estaremos trabajando en un anexo a este marco de prevención que tenga en cuenta las necesidades de monitoreo y evaluación. Y estos recursos se desarrollarán durante los proyectos pilotos en nuestro país y con nuestros socios en las clínicas virtuales. También proporcionaremos este marco teniendo en cuenta las herramientas existentes, pero teniendo en cuenta cómo medir todas las posibilidades antes de que los abusos, por ejemplo, ocurran. También tendremos campañas de defensa y campañas para compartir conocimientos para nuestros colegas del sector de protección infantil y también para todas las personas que trabajen en el sector humanitario. A lo largo de este proyecto también tendremos eventos, como he dicho, que buscan, por ejemplo, prevenir el daño a las poblaciones a escala general. Y basándonos, obviamente, en esta revisión que hemos hecho y centrándonos en los datos y en las pruebas que hayamos recolectado durante las experiencias pilotos y las clínicas, para así tener un impacto más significativo sobre estas políticas de prevención. Como he dicho, estamos aún esperando la confirmación final de la financiación para esta iniciativa, así que no es oficial, pero queríamos compartir en esta plataforma estas noticias porque esperamos que se confirme. Y si alguno de los que están aquí está interesada o interesado en las capacitaciones o en la participación en las clínicas, pueden ponerse en contacto conmigo o con cualquiera de mis colegas para expresar su interés, o para Camila también o Tania. Pero estamos muy emocionados y esperamos que este proyecto innovador se materialice. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Concemos los dedos. Tenemos tres novedades sobre lo que estamos trabajando y lo que viene próximamente. Tenemos un paquete de aprendizaje de protección de la infancia y la acción humanitaria. Es un paquete de aprendizaje in situ que busca desarrollar destrezas a nivel medios y altos en esta materia y crear sensibilización entre los participantes en las intervenciones sectoriales e intersectoriales, teniendo en cuenta los estándares mínimos para la protección de la infancia en la acción humanitaria y también cursos que son asincrónicos para facilitar el aprendizaje que se pueden dar bien en línea o en in situ. Y el borrador ya está disponible en inglés para pruebas y estamos haciendo estas pruebas para recibir el feedback y hacer luego las traducciones correspondientes. En segundo lugar, estamos trabajando en dos videos, el marco sobre prevención de protección de la infancia en acción humanitaria que estarán listos en septiembre. Y finalmente, tenemos una nueva plataforma para la alianza que buscará ayudar a los facilitadores a enseñar y a impartir sus cursos. Todavía no está en línea, pero estaremos encantadas de mostrarlos y compartir más recursos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Katie. Y ahora vamos a escuchar a el grupo operativo de CAFAC, niños asociados con fuerzas armadas o grupos armados. Giovanna. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todos y a todas. Este año el grupo operativo CAFAC está trabajando en distintos proyectos y nos gustaría subrayar algunos hoy. El primero es el desarrollo de un SEMA. Esto es un curso en línea masivo y abierto sobre CAFAC, sobre niños asociados a las fuerzas armadas o al grupo armado. Y lo hacemos con un kit de herramientas para capacitar a profesionales que ya tienen experiencia en desarrollo de programas, pero no se trata de un curso de desarrollo de capacidades en protección infantil, sino que se centra en cómo implementar proyectos exitosos de CAFAC. ¿Para quién es? Bueno, el curso está pensado para directores que estén pensando en implementar o que sepan desarrollar proyectos en CAFAC. Sobre lo que incluye este SEMA incluirá conceptos básicos sobre CAFAC, además del marco normativo y jurídico, información sobre cómo implementar un análisis de contexto y también algunos tips o consejos sobre cómo diseñar programas para programas para CAFAC, centrándose en las claves, en las fases clave de la integración de los CAFAC, incluirá consideraciones claves sobre implementación del programa y monitoreo y finalmente proporcionará algunas herramientas de evaluación. ¿Cuándo será accesible? Bueno, esperamos que esté preparado para noviembre este año y estará disponible en inglés, francés y español. Y pasando al siguiente recurso que vamos a hablar. También tendremos dos guías intersectorales que pretenden lograr colaboración con otros sectores para abordar los niños, las necesidades de los niños asociados con grupos armados. El background es que llevamos a cabo una encuesta online el año pasado con profesionales de muchas regiones y contextos y el propósito de la encuesta fue preguntarle a los participantes quién tenía experiencia directa implementando programas de CAFAC, qué sectores querían que se priorizaran en las tratativas con el gobierno y también dio la oportunidad de obtener algunas experiencias en la implementación de estos programas, así como el tipo de recursos que los participantes quisieran que se pudieran proporcionar. Los participantes identificaron como la educación y los medios de vida como los sectores en los que debían centrarse las guías y con respecto a lo que reflejarían estas guías, pues trataríamos de abordar cómo esos dos sectores desempeñan un rol en la respuesta a las necesidades de los grupos de niños asociados con grupos armados y fuerzas armadas. Los participantes proporcionaron unos ejemplos de buenas prácticas al trabajar en estos dos sectores y cómo se enmarcan dentro del trabajo con los niños con grupos armados y que tenían que ver, por ejemplo, con la presencia de personas en las escuelas, intervenciones para impedir el reclutamiento. En cuanto a los medios de vida y subsistencia mencionaron, por ejemplo, algunas actividades para la prevención y las estrategias de respuesta, por ejemplo, a través de la asignación de vouchers en efectivo, así como formación para habilidades de vida. Y todo eso para decirles que nos estamos quedando sin tiempo y que estaremos trabajando sobre estas guías en coordinación con otras iniciativas y que esperamos que tengamos las guías, una en 2022 y otra en 2023. Esto es todo por mi parte, así que muchas gracias y te devuelvo la palabra, Sandra. Muchas gracias, Giovanna. Veo un comentario en el chat, se habla de cómo, por ejemplo, los estándares mínimos para la protección de la infancia se añaden o se incluyen, se integran a la protección de la infancia. Hablamos de salud mental. Sí, hablando de los sectores escogidos, me imagino que la protección psicosocial también tiene que ver con y mental. Pues me preguntaba cómo se incluye, se integran las guías. Tenemos algunos minutos, entonces Giovanna, si quieres. Sí, no hemos comenzado a trabajar sobre el contenido de las guías, pero trataremos de pensar en maneras en cómo podemos incluir la salud mental y psicológica en las guías, tanto en los grupos de trabajo como en los grupos operativos. Cuando hablamos de la integración general entre los sectores, pero obviamente la protección de la salud mental es una parte integral del programa, también es un elemento transversal que no pensamos que debería ser separado de la protección a la infancia. Pero el trabajo que estamos llevando a cabo en los colegios, por ejemplo, sin lugar a dudas, incluiremos algunos contenidos específicos que tienen que ver justamente con la salud mental y no tan solo con la protección a la infancia por sí misma. Y lo mismo se aplica a los medios de vida de subsistencia. Ambos temas estarán presentes en las guías porque sabemos que CAFAC precisará de esa intervención más allá de la gestión de intervenciones de gestión de casos. Cuando se da este apoyo que tiene que ver con la prevención, no sé si estoy dando respuesta, pero todavía tenemos un lienzo bastante blanco e intentaremos ser, tener un enfoque lo más integral posible. Y claramente Leila eres parte del grupo operativo de CAFAC y esperamos también contar con tus aportes. Muchas gracias, muchas gracias, Giovanna. Ahora le voy a dar la palabra a Cliff Speck. De la, el grupo operativo de niños desplazados. Quisiera comenzar justamente situando el trabajo de este grupo operativo de los niños no acompañados y separados. Ya sea en Ucrania, ya sea en Etiopía o recientemente inclusive en Uganda, en Mozambique, entre otros. Y obviamente también el terremoto que hemos tenido en Afganistán puede que deje a muchos niños no acompañados y separados. Entonces, considerando la situación en Ucrania, también tenemos desarrollos alrededor del tema de, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de niños no acompañados y separados? ¿Qué nos referimos cuando abordamos temas de jurisdicción? Pues el trabajo, el grupo de trabajo, el grupo de trabajo operativo durante el último año. Tiene que ver con la diseminación de las herramientas existentes que están disponibles durante unos años. Las vemos en la pantalla que tiene que ver con el manual y la caja de herramientas específicas. Y también trabajamos con organizaciones sobre el terreno, pero también tenemos debates sobre si hay realmente una necesidad de guías y de la mejora del paquete de formación que aborda la separación de las familias. En la próxima diapositiva, como podemos ver, lo que hicimos es comenzamos a reunir fondos para tener acceso a ciertos fondos para poder reclutar a dos consultores para desarrollar estas guías que complementan el grupo operativo y la caja de herramientas para niños separados. Y obviamente queríamos mejorar también el grupo operativo y obviamente queríamos mejorar también el paquete de formación que ya teníamos. Tendríamos que finalizar este trabajo para finales de año y luego publicar ese trabajo. Tras lo cual tendríamos que tener unas pruebas sobre el terreno. Tenemos mucho que hacer. Las líneas de trabajo que tenemos existentes tanto para la guía como para la caja de herramientas, así como complementar nuestro trabajo con aquel de otros grupos operativos. Y en la próxima diapositiva, como podemos ver, que nuestro grupo operativo necesita más personal, más miembros con experiencias en distintos contextos, en distintas partes del mundo. Entonces, quisiera aprovechar de esta oportunidad para hacer un llamamiento a las organizaciones que están aquí presentes para que se unan a este grupo operativo, para que puedan aportar su experiencia, sus conocimientos, sus habilidades sobre las comunidades locales y sobre las realidades nacionales para contribuir al trabajo que ya he descrito. Sobre todo en materia de prevención, pero también en otros sectores que queremos desplegar a lo largo del año y que esperamos poder seguir desarrollando en 2022. Ven nuestros datos de contacto en la pantalla, así como nuestra página web. No sé si el enlace ha cambiado, pero en caso de que haya cambiado, lo añadiremos en la nueva página en el chat. Cuantos más miembros, más trabajo tenemos, porque el tema de la separación es un tema de protección de la infancia. Te devuelvo la palabra, Sandra. Gracias, Cliff, y luego terminaremos con la evaluación y la medición del grupo de trabajo con Lynn DeKapp. Lynn, tienes la palabra. Buenas noches a todas. Yo soy Lynn DeKapp y represento a World Vision en un grupo de trabajo junto con Enchanti. Y mi colega de Inchanti no pudo estar presente. Pero estaré yo aquí para resaltar tres puntos sobre el alcance de nuestro trabajo de aquí a finales del año 2022. Y por supuesto, somos nuevos en este rol, pero estamos trabajando sobre lo que ya ha logrado el grupo de trabajo en términos de la planificación del mismo. Con la ayuda, hemos tenido la suerte de tener un gran consultor, Stephen Hunter Diria. Y juntos comenzaremos a centrarnos en el desarrollo de un enfoque cualitativo para valorar los niveles de riesgos de la población. Y para la protección de los niños con discapacidades, porque hemos visto que hay aquí una brecha en las herramientas, en las guías, en la alianza, en términos generales. Sabemos que los niños con discapacidades son los que se encuentran más en riesgo los entornos humanitarios y por eso representan una prioridad absoluta para nosotros. Queremos lograr resultados prácticos para todos los niveles de valoración. Y en segundo lugar, también queremos construir un módulo independiente de construcción de capacidades para fortalecer los enfoques preventivos en nuestro sector. Entonces, un módulo práctico, independiente, autónomo, que nos permita medir los factores. Y en tercer lugar, ya que nos estamos centrando en la valoración, en la medición de pruebas, tenemos también el papel de dar apoyo a otros grupos de trabajo y otras iniciativas de grupos operativos. Entonces, si hay otros grupos de trabajo, están así, están llevando a cabo un trabajo fantástico y necesitan nuestros aportes, pues estaremos allí para prestarles el apoyo que necesiten. Hemos presentado una propuesta para la financiación del donador PRM, que nos permitirá llevar a cabo el trabajo que pretendemos hacer. Te devuelvo la palabra, Sandra. Muchas gracias, Lynn. Muchas gracias, Lynn. Muchas gracias, Lynn. Tenemos algunas preguntas más en el chat. Así que animo a los panelistas a responder directamente a las que consideren permanentes. Voy a responder a una que hay en francés, una pregunta de Miriam, quien nos dice que tiene la impresión de que no hay suficientes oportunidades para los hablantes de francés para que sean parte de las sesiones de formación. Y a menudo tienen la impresión de que no hay formaciones en francés y preguntan si es posible tener a los intérpretes que ayuden a las personas que hablan francés y hablan de manera específica de la formación sobre prevención. Tal vez puedo pedirle a Michelle. Michelle, ¿sabes si en la formación de prevención hemos previsto la interpretación en distintos idiomas? Muchas gracias por esta pregunta. Sí, estaba a punto de contestarla en el chat. Entonces, en cuanto a la formación sobre prevención, esperamos poder darla en distintos idiomas. Entonces, queríamos hacerlas a nivel regional. Ese es nuestro objetivo. Sin embargo, no tenemos mucha financiación ni recursos económicos y puede que pidamos a algunos de nuestros socios en la alianza que nos presten su apoyo. Y por eso estamos también viendo las posibilidades de dar formación a formadores para poder tener acceso a estas formaciones en distintos idiomas. Esperamos poder tener los cursos de formación regionales en distintos idiomas, pero depende de las restricciones de presupuesto. Y tal vez, Katie, si quieres decir algo desde la perspectiva del grupo de trabajo de desarrollo y aprendizaje, más allá de la formación y la prevención, ¿cuál es tu impresión? ¿Acerca de la posibilidad de ofrecer estas oportunidades en distintos idiomas? Yo creo que es una gran pregunta y es algo que estamos tratando de proporcionar. Tenemos un paquete que está disponible en inglés, francés y árabe. Entonces, yo creo que hay un paquete en particular que está solo en inglés porque queremos hacer algún trabajo piloto antes de llevar a cabo las traducciones del caso. Y también esperamos traducir otros materiales. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando mucho. Y como dijo también Michelle, es una cuestión de los recursos disponibles, pero es un muy buen punto que tendrá en cuenta. Muchas gracias, Katie. Y sé que con el libro de CAFAC, yo creo que hay un curso de formación online que estará disponible a finales de año y que estará disponible en distintos idiomas, incluyendo el francés. Creo que a nivel global, como alianza, estamos tratando de ser cada vez más cuidadosos y tratar de dar todos esos recursos en los distintos idiomas. Entonces, muchas gracias a todos nuestros panelistas por esta sesión y ahora vamos a remitirnos a la siguiente sesión, que es una discusión con algunos grupos de trabajo y algunas iniciativas y algunos grupos operativos en los que abordaremos el tema de la localización. Entonces, por favor, sigan formulando sus preguntas en el chat. Nos encanta ver que se esté dando un proceso bastante interactivo, por lo cual los animo a continuarlo. En cuanto a la transición, hasta la otra sesión, quisiéramos saber en dónde se encuentran en este momento, en qué parte del mundo veo que tenemos más asistentes y quisiéramos saber dónde están trabajando. Verán en el chat un enlace a un mentimeter de manera tal que puedan ubicar el lugar en donde se encuentran dentro del mapa. Voy a añadir el enlace, el mentimeter en el chat. Bueno, muy bien, ahí tienen el enlace que pueden abrir, verán el mapa y luego pueden hacer clic en el lugar, en el mundo en el que se encuentran, de manera tal que sepamos de dónde se encuentran todos los asistentes que están participando en esta sesión. Bien, ya veo el mapa. Interesante, tenemos muchos asistentes en África, en Europa, en América del Norte, en América Latina, en Australia, en Asia también. Guau, es increíble. Yo creo que es una de las ventajas de tener estas reuniones virtuales que tenemos asistentes de todas partes del mundo. Y me da gusto ver que hay tantas personas que están tomando parte en estas sesiones, o sea que gracias una vez más. Ahora hablaremos y llegaremos a nuestro panel de debate. Entonces, para la próxima sesión, hablaremos de manera específica sobre la localización. Tenemos grupos operativos, grupos de trabajo y también algunas iniciativas globales que han llevado a cabo trabajos en este respecto. Y hoy día, veremos cómo han contribuido a la prioridad estratégica de la alianza que se centra en la localización. Entonces, tenemos tres grupos de trabajo y tres iniciativas y hablaremos sobre sus actividades. Para comenzar, tenemos el grupo de trabajo de protección a la infancia a nivel comunitario. Luego tenemos el grupo operativo de aprendizaje y desarrollo. Luego tenemos la iniciativa global para la protección de la infancia en acción humanitaria y la educación en emergencias. Tenemos a dos personas de esta última iniciativa que hablarán sobre su contribución a la localización. Antes de ahondar más en esta discusión, quisiera que contribuyeran con sus reflexiones sobre qué significa para ustedes la localización. Esta es una palabra nueva que escuchamos cada vez más. Yo quisiera saber, desde su perspectiva, qué significa. Y entonces tendremos otro enlace para un Mentimeter donde pueden compartir sus impresiones acerca de este término. Y luego, compartiré la perspectiva de la alianza sobre esta prioridad. Entonces, podemos utilizar el mismo enlace Mentimeter que utilizamos para el mapa. y pueden compartir algunas palabras sobre qué entienden cuando decimos localización. Tenemos una primera respuesta, ser guiados por comunidades locales y estructuras en nuestras respuestas. Sí. Entonces, es un enfoque ascendente. Luego tenemos modelos contextuales y prácticos o enfoques prácticos y ser impulsados por el contexto. Propiedad y liderazgo por parte de las localidades, de las comunidades locales. Contextualizar nuestras intervenciones con comunidades locales. También tenemos sentido de propiedad, esta es otra palabra clave. También empoderamiento de las comunidades locales. Inclusión de esas organizaciones locales. Tener una comprensión profunda del contexto, adaptación. Respetar el conocimiento de las comunidades. Sí, veo que hay muchas perspectivas distintas, pero hay algunas palabras clave que seguimos viendo, como contextualización, empoderamiento, propiedad. Son palabras claves que nos suenan mucho a todos. Entendemos bien. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora voy a compartir la perspectiva de la alianza y lo que significa para la alianza cuando nos referimos a la localización. Como pueden ver, este es un resumen de la estrategia 21-25 de la alianza. La localización es la segunda prioridad estratégica. Y con esta prioridad pensamos básicamente en la ambición de la alianza, que es la de transformar el sector o la manera de trabajar del sector de la protección de la infancia para enraizarlo en el compartir las capacidades, la experiencia, las oportunidades y el cambio del poder intencional y los recursos de los actores, tanto locales como nacionales. Esa es la visión de la alianza. A esto aspiramos. Pero todavía es una decisión bastante amplia. Entonces, vamos a ver a qué significa. Vamos a ver qué significa en términos prácticos. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos algunas implicaciones prácticas. ¿Qué implica? Pues implica el cambio del poder, la influencia, los recursos y liderazgo para los actores de la protección de la niñez nacionales. Entonces, esto implica también explorar y definir mecanismos de financiación y financiación directa para las organizaciones para la protección de la infancia nacionales. Esto también implica la participación con actores nacionales en la prevención y en los esfuerzos de respuesta y en el desarrollo también y contextualización de los estándares de protección de la infancia, así como en las guías y herramientas de la misma. Esto quiere decir compartir conocimientos y experiencias entre los actores nacionales e internacionales en todos los sectores. Y finalmente, esto también implica mejorar y expandir la accesibilidad y diversidad de las oportunidades del aprendizaje. Entonces, este es un resumen de aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de localización, por lo cual significa muchas cosas, no solo una. La mayoría de ustedes, en su comprensión del término, hacía referencia a uno de estos puntos. También ya hemos hablado sobre alguno de ellos. Por ejemplo, hemos hablado de los idiomas en los cuales proporcionamos los recursos que son disponibles, que se encuentran disponibles en nuestra página web. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Antes de seguir con el debate, quisiera reconocer que esta prioridad es un trabajo que estamos llevando a cabo ahora mismo y los ejemplos que presentaremos hoy no reflejan todas las acciones que la Alianza está emprendiendo en el campo de la localización. Son tan solo algunos de los ejemplos provenientes de los grupos de trabajo y grupos operativos. Hay más ejemplos, pero también necesitamos hacer más. Eso es algo que necesitamos reconocer. Ahora voy a invitar a nuestros panelistas para que se presenten. Michelle, ¿quieres comenzar? Hola a todos. Soy Michelle Van Eking y trabajo con Plan International como especialista en protección de la infancia. Yo trabajo en la iniciativa de prevención y en este panel voy a hablar sobre y representar al grupo operativo sobre la protección infantil a nivel local. Elena, hola a todos. Mi nombre es Elena Giannini y yo trabajo en la Alianza para la Protección Infantil y estoy en el grupo de trabajo. Y es un gusto estar aquí con ustedes hoy en día. Rachel, soy Rachel McKinney. Perdóname, es un poco pronto aquí. Yo estoy entre la Alianza y el INE y soy un punto focal justamente para la respuesta humanitaria y la protección de la infancia. Y lidero la acción conjunta para la protección infantil y la educación en casos de emergencias en una asociación entre las dos entidades. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y buenos días y buenas tardes. Soy Jonas, estoy representando al DRS, la República Democrática del Congo. También trabajo sobre los estándares mínimos y es un placer conocerlos a todos hoy en día. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Jonas también está trabajando como socio de la iniciativa sobre la protección de la infancia y la educación en situaciones de emergencia. Estamos muy felices de tener estos cuatro excelentes panelistas hoy en día y los invitamos a formular sus preguntas a medida que vamos a comenzando este debate. Pueden hacer esas preguntas en el chat y luego dispondremos de un tiempo al final de las presentaciones para responder a sus preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta. Ahora que sabemos un poco más lo que significa la localización para la alianza, nos interesa saber cómo los grupos operativos y de trabajo iniciativas han contribuido a lograr esta prioridad. Entonces, Elena, quisieras decirnos cómo el grupo de desarrollo y aprendizaje contribuido con la prioridad de la localización. Bueno, cómo estamos intentando contribuir? Pero sí, claro, mucho de lo que hacemos en nuestro campo de trabajo de aprendizaje y desarrollo tiene que ver con la localización, porque tiene que ver con el fortaleza miento de las capacidades de aquellos que se encuentran en primera línea. Eso es lo primero. Y luego tratamos de aprender cuáles son las necesidades que se encuentran en primera línea. en materia de fortalecimiento de capacidades, así como las necesidades de aprendizaje, así como dificultades también de de aprendizaje. Eso lo hicimos con la iniciativa de COVID 19. También hemos cooperado con el grupo operativo de CAFAC para llevar a cabo en la caja de herramientas en ese sentido. También hemos consultado en la manera más amplia posible con profesionales. en la comunidad de práctica. Antes de establecer la comunidad de práctica con nuestros colegas y estamos felices de que decir que a partir de hoy. Entonces, puede que podamos compartir algunos detalles. Tenemos el 31 por ciento de ONG nacionales registradas en la comunidad de práctica. También tenemos todavía un 36 por ciento de ONG internacionales, pero creo que 31 por ciento de ONG nacionales es sin lugar a dudas. Tenemos un logro ahora mismo y esperamos que esa cifra crezca. También hemos intentado asegurarnos de que los productos de nuestros productos sean realmente accesibles para nuestros colegas en el terreno. Y también animamos y intentamos promocionar la traducción de todos los recursos en todos los idiomas, digamos principales, español, árabe y francés. Pero muchas veces no lo logramos por problemas de financiación y también hemos consultado con los grupos de las ONG si podemos desarrollar una contextualización de los paquetes de aprendizaje. Estamos dando algunos pasos, tenemos mucho trabajo por delante, pero es donde estamos, digamos, ahora mismo en el grupo de trabajo de aprendizaje y desarrollo. Muchísimas gracias, Elena. Veo todos los esfuerzos que este grupo de trabajo sobre aprendizaje y desarrollo está haciendo. Entiendo lo que dices de la traducción, lo vimos en nuestro grupo operativo, no es sencillo, pero una vez está allí es sin duda un logro. Michelle, no sé si quieres compartir tus experiencias del grupo operativo en el que trabajos. Este grupo operativo de protección infantil en el ámbito comunitario lo que busca es resaltar el papel de las comunidades en la protección infantil y cómo debe ser la interacción con las comunidades. Nuestro trabajo en la guía de campo incluye una revisión exhaustiva de la literatura que ya existe en enfoques liderados por comunidades y busca también plantear dejar de lado el enfoque descendente y centrarse más en un enfoque local. Centrándonos en las propias comunidades para diseñar, implementar y liderar la programación en materia de protección infantil. Esta guía y la guía que resultó de ella busca facilitar la planificación para ayudar a proteger a los niños y ya existen mecanismos preexistentes. Lo que tenemos que hacer es intentar reforzar esos mecanismos que en vez de plantear un enfoque descendente. De ahí que muy claramente nuestro grupo operativo quiere reforzar a las comunidades como parte del enfoque de localización. Sin embargo, el trabajo que ahora estamos apoyando con el grupo operativo de gestión de casos sobre incorporación o integración de las comunidades plantea preguntas éticas, sobre todo el papel de la comunidad en el entorno de la protección. Por ejemplo, esperamos que los voluntarios comunitarios que apenas reciben unos incentivos pequeños y que son parte de las poblaciones impactadas a las que servimos, les consideremos trabajadores especializados y que se les compense en consecuencia. Esta pregunta ha surgido cómo estamos interactuando con las comunidades y si estamos empoderándolas y reconociéndolas como nuestros pares en el trabajo que hacemos. De ahí que el grupo operativo en el trabajo enfatiza esta necesidad de interactuar con las comunidades y reforzar los mecanismos existentes para proteger a la infancia. Y también buscamos reflexionar sobre qué les pedimos a las comunidades y asegurarnos de que no estamos imponiendo nuestros programas a esas comunidades a las que servimos. En resumen, estamos analizando cómo podemos interactuar de forma ética con las comunidades en la localización, empoderarlas en ese proceso y trabajar con ellos de forma igualitaria. Gracias. Gracias, Michelle. Creo que esto sí requiere un cambio de mentalidad por parte de todos los que trabajamos en el sector. Creo que la terminología que estás utilizando ahora, cambiar de un enfoque descendente a un enfoque liderado por la comunidad es un primer paso hacia esto, a esta localización y a una mayor participación de la comunidad. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Jonas. Jonas, no sé si puedes compartir tu perspectiva como socio de la iniciativa de protección infantil y educación. Sí, muchísimas gracias, Sandra, y gracias también a todos los participantes. Mi experiencia en protección infantil y la iniciativa de educación es, en primer lugar, es una ONG nacional ubicada en una localidad a la que ha sido financiada por una fundación centrada en proporcionar recursos a proyectos que tienen que ver con la protección infantil en contexto humanitario. Realizamos nuestra investigación en la COVID-19 con una ONG nacional y con esta investigación que hicimos, nos convertimos en un agente poderoso a escala nacional, porque cuando nos reunimos con el cluster, nos permitió reunirnos con el cluster y presentar nuestros resultados a escala regional y nacional. Y también creamos un grupo de promoción y defensa que se ha puesto en contacto con organizaciones internacionales, agencias de la ONU, gobiernos y autoridades gubernamentales que están involucradas en los sectores de educación y protección infantil. Esto también nos otorgó un valor como una ONG nacional, el hecho de participar en una investigación, porque sabemos que en los últimos años el tipo de investigación que se ha hecho ha sido realizado por ONGs internacionales y agencias de la ONU. Pero ver que una ONG nacional ha participado en este proceso ha supuesto un enfoque que asegura que la localización progresa de manera adecuada en República Democrática del Congo. También nuestra organización es parte del grupo de trabajo de protección infantil y la educación. Tenemos ahora una nueva versión de los requisitos mínimos. Una versión fue internacional que la hemos debatido con nuestro grupo de trabajo y con ello vimos cómo podíamos promocionar estos estándares mínimos en el entorno nacional. Y el grupo de trabajo decidió darnos una financiación para poder impartir talleres en distintas provincias para recibir también y dar feedback a las ONG regionales y nacionales que no podían asistir a las reuniones nacionales. Porque muchos de ellos no tenían acceso a internet, pero sí que debían tener acceso a estos estándares mínimos. Entonces en distintas regiones y distintas provincias organizamos talleres. Y no se pueden imaginar lo que supuso para una ONG nacional hacer estos talleres en distintas provincias con actores interesados distintos, con otras ONG nacionales o internacionales. Y el grupo de trabajo apoyó nuestros esfuerzos. Esto nos dio también un papel de liderazgo a la hora de promocionar los estándares mínimos. Y nos dio finalmente una autoridad, porque el liderazgo también significa autoridad ante el resto de ONGs. Seguimos trabajando en el mecanismo nacional y esto ha sido muy claramente entendido por todos los actores interesados. Ahora mismo estaba debatiendo a escala nacional con un grupo de trabajo de protección infantil para ver cómo podemos impartir otros talleres, porque el país tiene más de 26 provincias. Somos un país muy grande, pero el debate ahora está en cómo podemos seguir proporcionando esta promoción y esta defensa a escala nacional. Y tal vez esto siga reforzando nuestro papel líder y nuestra capacidad de tomas de decisiones en lo que se refiere a los estándares mínimos para la protección infantil y la acción humanitaria. Muchísimas gracias, Jonas, y gracias por compartir tu experiencia. Este ha sido un ejemplo fantástico de este cambio del poder. Como tú y otros agentes locales han podido organizar estos talleres y realizar esta investigación. Esto les otorga la credibilidad para hablar con otras autoridades y otros actores interesados. Muchas gracias. Pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Hay algo, bueno, hemos escuchado lo que han hecho, pero hay algo en preparación que pueda contribuir al logro de la localización, a la consecución de la localización. Elena, no sé si hay algo ahora en lo que estén trabajando. Sí, bueno, para nosotros el refuerzo de las capacidades, ya no utilizamos más el término construcción de capacidades, sino el refuerzo de capacidades con las ONG nacionales y locales. Ese es un proceso bidireccional, donde los actores internacionales aprenden de los actores nacionales, comparten su conocimiento, pero también el pozo de conocimiento que ellos tienen también del contexto social y económico en el que se opera. Por esta razón, querríamos trabajar aún más con nuestros colegas nacionales y para ello hemos creado una iniciativa para organizar una serie de eventos virtuales liderados por ONGs nacionales. Todavía no hemos empezado la actividad, pero la idea es que la prioricemos. Es decir, si hay alguna ONG local que esté interesada en participar en estos eventos, sería fantástico. Mientras tanto, seguiremos trabajando con el resto de nuestras actividades de aprendizaje y desarrollo, como invertir en la comunidad de prácticas, porque este es el lugar para que los profesionales de todo el mundo compartan conocimiento, intercambien opiniones, etc. Y finalmente, también nos gustaría ser como un servicio de asistencia en el terreno y promocionar la naturaleza de este grupo de trabajo como una herramienta para establecer las experiencias de aprendizaje según el contexto. Y aquí podemos apoyar con análisis o evaluaciones de los programas de aprendizaje con la contextualización de los paquetes internacionales de los que ya disponemos, aunque no siempre sea fácil adaptarlos. Un último elemento con respecto a la comunidad de prácticas, son de estas cosas también que están en preparación. En la comunidad de prácticas vamos a promocionar alguna sección donde resaltaremos el trabajo de personas o de ONGs locales que trabajen de forma significativa. Así que les pedimos que estén atentos a ellos. Eso sería lo que quería compartir. Muy bien. Unas cuantas novedades muy interesantes. ¿Rachel? ¿Cuáles son los planes en preparación de tu grupo de trabajo? Ahora mismo estamos trabajando en recopilar el trabajo previo, completado por las iniciativas en materia de protección infantil en acción humanitaria y educación en emergencia, con el fin de buscar puntos de convergencia en protección infantil y educación en contextos de emergencia. Todos trabajamos dentro de un sector, pero a veces trabajamos en contra de otros y la protección infantil y en la educación, según he escuchado a los ponentes en los últimos días, claramente está trabajando para formalizar iniciativas conjuntas entre las distintas redes multisectoriales para apoyar de una manera más eficiente y de forma estructural a los dos sectores de manera combinada. Entonces, lo que estamos haciendo son unas notas, unas guías que analizan una serie de áreas, incluyendo el acceso seguro a espacios de aprendizaje. También se centra en grupos vulnerables de niños y niñas. Y cómo esto puede llevar a situaciones que dificulten la participación plena de los niños y las niñas. Se centra en el bienestar de los maestros y las maestras. Y entendiendo que la educación, incluso tal y como está concebida dentro de los muros de un aula, va más allá de la escuela, del espacio escolar y se inserta dentro de la comunidad. Por tanto, estamos buscando espacios donde pueden colaborar mejor la protección infantil y la educación para reforzar los programas. Y estas notas orientativas también se centran en los estándares mínimos y no busca crear nuevas guías, sino que señala a las que ya existen. Sabemos que hay una grandísima cantidad de recursos y de materiales que ya están disponibles a través de la alianza, a través del INEE y de otras redes y espacios organizativos. Y hemos aprovechado los recursos centrales que ya se centran en esta intersección entre estos dos sectores. No estamos creando nada nuevo, sino agilizando y haciendo más accesible estos recursos que ya existen, ya disponibles. No solamente señalándole a las personas dónde están estos recursos, sino también introduciendo una serie de preguntas orientativas que buscan centrar los dos sectores y a los actores de interés entre los dos sectores, que incluso pueden estar en la misma organización. Puede ser que se sienten uno al lado del otro y que entablen un diálogo. Puede ocurrir también en sistemas de coordinación nacionales, en los que haya dos actores interesados que puedan debatir de forma conjunta, puedan dialogar. El objetivo no es solamente utilizar los estándares globales, sino centrarse en el proceso colaborativo. Y yo sé que uno de los elementos que más nos cuesta, incluso cuando nos centramos unos al lado de los otros, es pensar sobre cuándo y cómo unirnos en torno a estas preguntas, en torno a qué tipo de análisis de vulnerabilidades debe realizarse, o qué análisis de accesibilidad debe realizarse, la relevancia de los programas de capacitación para los niños en situación de riesgo. Estas preguntas buscan ayudar a los actores de protección infantil y educación de la mano para que las intervenciones tengan sentido para ambos sectores y ambos sectores se vean reflejados en una respuesta mucho más holística. Por tanto, es más una compilación y un proceso para llevarnos a todos hacia los pasos necesarios para poder utilizar y aprovechar lo que realmente funcione para los niños. También me gustaría plantear un par de desafíos, porque sé, y Michelle ya ha hablado al respecto, un componente importante de las notas orientativas se centra en cómo involucramos a los niños y a las comunidades en ese proceso. En las áreas de identificación de las áreas a las que debemos dar respuesta y también en cómo se les involucra de forma significativa en cada paso de la implementación de los programas y de la evaluación de los programas. Gracias, Rachel. Tal vez tengamos tiempo más adelante para centrarnos en los desafíos, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle a Jonas su perspectiva sobre lo que tienen en preparación, los próximos pasos para ustedes en República Democrática del Congo. Bueno, mi expectativa es que ahora mismo, como miembro de la Alianza, estoy de acuerdo en que ahora la localización es posible. Es posible en nuestros países porque desde que estoy involucrado en el Comité de la Alianza de Protección Infantil en la Acción Humanitaria, hemos hecho muchos esfuerzos para asistir a las reuniones del comité y esto nos da una voz ante la estructura de la Alianza de la Alianza de la Alianza y como dije, también con este punto focal podemos influir a los diferentes actores interesados, especialmente a los dos clústeres, el de educación y el de protección infantil, para asegurarnos de que ambos trabajen juntos para avanzar en la colaboración de ambos sectores. Creo que por ahora estamos esperanzados en que seguiremos involucrados en este proceso y que esto nos permitirá seguir colaborando firmemente ante los desafíos a los que nos enfrentamos, nos permitirá buscar soluciones y lograr que la agenda de localización se materialice. Gracias, Jonas. Muy bien. Ahora que hemos entendido un poco mejor cómo contribuyen los grupos de trabajo y los grupos operativos a la localización, me gustaría pensar en cuáles son los cambios críticos que debemos realizar para lograr los objetivos de localización. Michelle, no sé si te gustaría empezar. Bien, sí, estaría encantada de empezar. Sí, mencioné algunos de los cambios necesarios y los desafíos en mi primera respuesta, pero me gustaría dar un paso atrás y centrarme en la localización de forma más amplia, como un objetivo para todos los que trabajamos en la protección infantil. Cuando hablamos de localización, nos centramos en las barreras y en los desafíos. Y cuando hablamos de localización, nos centramos en la implementación de programas y actividades. Pero la realidad es que estas actividades y programas requieren financiación y las barreras para las organizaciones locales y nacionales para conseguir financiación del sector internacional, humanitario y sus donantes, es complicadísimo. Este no es un problema exclusivo a la protección infantil. Trabajamos en un marco muy rígido, tanto en los estándares técnicos que nos ponemos a nosotros mismos para programas de calidad. Y estos estándares existen por una buena razón, pero también complican el proceso de cumplimiento para los donantes, de cara a los donantes. Somos muy conscientes de que es muy complicado para las organizaciones locales solicitar de forma exitosa dinero ante un donante internacional debido a los requisitos. Sin embargo, eso también debe empujar a las organizaciones internacionales y nacionales a trabajar para promover estas vías de financiación. Y quiero decir que somos conscientes de todos estos desafíos y nos encantaría que no fueran tantas, pero no necesariamente creo que eso vaya a cambiar. Los donantes a las organizaciones internacionales y nacionales también se enfrentan ellos mismos a procesos de cumplimiento difíciles de justificar. Todo esto está integrado dentro de los marcos jurídicos de los grandes donantes. Allí, los niveles de cumplimiento ante sus poblaciones son marcos complicados y que tienen que cumplir. Y entonces, tienen que cambiar una y otra vez el riesgo a los demás y esto supone una carga para las organizaciones nacionales. Esperamos que nuestros socios cumplan con las normas de nuestros donantes, pero quiero decir que nadie actúa de mala fe. Quiero decir que esta es la realidad que nos acompaña ahora mismo. Estos marcos jurídicos existen por una razón y son necesarios. Creo que esté claro, pero también tenemos que recordar por qué valoramos trabajar con socios locales y por qué buscamos alcanzar las localizaciones. Por su conocimiento del contexto local, pero también por su capacidad de responder de forma muy rápida. ¿Pueden responder inmediatamente según llegan? ¿Tiene que ser con el paquete que nosotros propongamos? No, depende del contexto local. Y ellos tienen sí que seguir una serie de normas, pero tenemos que preguntarnos. Nos hemos puesto en una posición donde con las mejores de las intenciones tenemos esos requisitos mínimos, que si somos honestos, nosotros a veces tenemos dificultades de cumplir en todas nuestras respuestas. Y asegurar un acceso equitativo, pero son estos estándares humanitarios o las normas de los donantes obstáculos para trabajar con nuestros socios locales. Yo creo que la respuesta es que sí, y no hay una solución sencilla. El punto de esta pregunta es qué cambios podemos poner en marcha. Y no hay solución sencilla para eso, porque como he dicho desde el principio, estos marcos existen, como digo, por una razón importante y tenemos que tenerlos en cuenta en nuestros trabajos. Pero sí que tenemos que buscar una solución para poder programar de forma exitosa y empoderar a los actores locales para que sigan haciendo el trabajo que hacen tan bien. Tenemos que reconocer que los estándares locales pueden ser distintos a los de las organizaciones internacionales, pero que esto no necesariamente es malo o bueno. Pero sí que es algo que requiere análisis. Tenemos que asegurarnos de no causar daño y reconocer que no solamente porque el socio local no haga algo exactamente como nosotros lo haríamos como NG Internacional, no quiere decir que esté mal y que posiblemente esto se adapte a las necesidades locales. Tenemos que pensar muy bien en lo que queremos decir con lograr la localización, asegurarnos de trabajar con actores locales y no trasladar la responsabilidad a los actores locales. Y ajustar nuestros estándares y expectativas y encontrar un punto medio. Gracias. Esto es un poco mi reflexión sobre cómo podríamos llegar ahí. Muchísimas gracias, Michelle. Rachel, no sé si te gustaría compartir tu perspectiva. Sí, y creo que en la misma línea hay una serie de elementos y cuestiones que creo que todos tenemos que hacer, pero me gustaría centrarme en dos en particular. Una de ellas es la mayor disposición por parte del mundo de la ayuda humanitaria para pensar de forma más crítica sobre el racismo, la descolonización en las estructuras de ayuda humanitaria. Creo que esto lo hemos visto de formas más pequeñas y más grandes. Tenemos que cambiar la manera en la que adaptamos nuestras respuestas y crear recursos que sean adecuados para las comunidades con las que trabajamos y para las que trabajamos. Uno de estos elementos ya se ha mencionado, el idioma, por ejemplo, buena parte de los materiales disponibles en la alianza y en el INEE están disponibles en inglés, tal vez en cualquier otro idioma, en otros idiomas. Pero creo que podríamos adoptar un enfoque estándar para poner a disposición los materiales en una gran variedad de idiomas, no solamente en los cuatro o cinco idiomas que vemos casi siempre. Y aún estaremos enfrentándonos a la dificultad de acceso por parte de algunas personas y utilizar los recursos a los que hemos dedicado tanto tiempo, energía y recursos financieros y pericia para desarrollar. Creo que esta disposición, en primer lugar, de nuestra propia comunidad a pensar de forma crítica sobre cómo hemos contribuido a desigualdades sistémicas en el pasado y nuestro papel a la hora de alejarnos de esto y de trabajar en ese sentido. He visto y escuchado conversaciones que se centran en el nivel macro, pero también he visto organizaciones individuales dentro de redes en las que se está reflexionando sobre cómo es la mejor manera de abordar esto en nuestro nivel de responsabilidad. Creo que mucho tiene que ver con la manera de desaprender de mucho de lo que damos por por descontado al hacer casi siempre lo mismo desde el uso de la palabra caridad, por ejemplo, organización de caridad o cómo etiquetamos algunas organizaciones que están colaborando o que tienen que colaborar con comunidades afectadas por crisis. Hay algunos pasos simples, pero las señales son claras, tanto en temas relacionados con el idioma, las actitudes o el enfoque mismo. Claramente es un reto encontrar el equilibrio adecuado, es lo que decía un poco Michelle, los estándares existen por un motivo, queremos lograr la respuesta más adecuada en los servicios que proporcionamos a los niños y en las comunidades con las que trabajamos. Claramente no son claras, pero hay un estándares, pero hay un estándar de oro, inclusive muchas respuestas en los Estados Unidos, nos damos cuenta de que no respondemos a estos estándares. Entonces, creo que hay que echar luz y seguir conversando sobre cómo seguimos encontrando dificultades para encontrar este equilibrio entre el uso de los estándares globales y el trabajo con las comunidades más marginalizadas y vulnerables para crear un cambio que celebre la cultura local y las maneras locales de trabajar, pero que también procure, obviamente, entendiendo que nos centramos en la respuesta humanitaria y en la prevención, pero que también esas iniciativas puedan dar cambio en la repartición del poder para poder también abordar esas desigualdades que estamos viviendo. que se han visto exacerbadas por las crisis y eso lo tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de recursos. Ya estamos desarrollando, de hecho, otro recurso para el CPMI y sé que muchos procesos tienen que ver con la participación y la colaboración a nivel nacional y también global, pero creo que tenemos que pensar en lo que esto implica en materia de auténtica representación. ya que en cualquier estructura nacional vemos estas dinámicas de poder, hay que pensar en quienes queremos que participen y también tenemos que identificar, analizar y dar respuesta a estas desigualdades que se están viendo exacerbadas por estas crisis. ¿Cómo podemos tener acceso a las personas adecuadas en la mesa de discusión adecuada en el momento adecuado? Muchas gracias Rachel. Quería dar tiempo también a los participantes para que puedan, a nuestro público para que pueda hacer preguntas a sus panelistas. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Creo que veo una de Conjet de UNICEF en Etiopía que dice la localización es importante para aportar un cambio sostenible, pero requiere de tiempo. Por lo cual puede que no sea fácil cuando hay financiación a corto plazo en contextos humanitarios difíciles, donde las estructuras familiares y sociales están rotas y donde hay pocos grupos de servicios civiles y pocas ONGs locales. ¿Hay alguien que querría responder más que esta pregunta, esta reflexión? Yo creo que tiene que ver con la velocidad con la que tenemos que dar respuesta y cómo podemos combinar esta velocidad de respuesta con la localización. Pues yo tengo un comentario breve. Yo creo que es una muy buena consideración y yo creo que la localización requiere de tiempo. Yo creo que tenemos que transformar el sector y eso requerirá de tiempo. Porque obviamente volvernos en actores locales o volver a nivel local, pues requerirá de tiempo. Y esperamos que aquellos que se encuentran en primera línea estarán mejor equipados para llevar a cabo todos los proyectos que tenemos frente a las crisis una vez que estemos desplegando este nuevo enfoque. Entonces estoy dando una consideración bastante general sobre este tema. Sí, gracias. Yo creo que es una dificultad que no es fácil de abordar de un día para otro. Otras lecciones. No sé, Rachel, si quieres decir algo. Sí, rápidamente. Es muy similar a lo que han dicho nosotros pensando los demás panelistas. Yo creo que si tenemos una colaboración más estrecha, más efectiva con nuestros colegas de desarrollo, hablamos mucho, por ejemplo, de la coherencia del desarrollo humanitario. Y creo que hablamos muchos de ciertas organizaciones, una de ellas es Nexus y una con un triángulo, pero si participamos de manera más intencional con las organizaciones que están dando respuesta hoy en día. Creo que podemos tener beneficios simples en colaboraciones con organizaciones entre redes, entre donantes. Creo que hay muchas, podría haber muchas oportunidades si lo lográramos. Creo que esto también se refiere a lo que decía sobre cómo podemos maximizar las fortalezas de las organizaciones locales. Yo creo que al sector monetario no puede dar respuestas de inmediato. Sin embargo, como hemos visto con la crisis de Ucrania, sí que había organizaciones a nivel local que ya estaban dando respuesta, porque ya tenían, estaban dando materiales, suministros, estaban dando una respuesta inmediata a la crisis. Y yo creo que el sector humanitario internacional le hubiera tomado mucho más tiempo. Entonces, cuando pensamos en el trabajo con socios locales, tenemos que construir sobre lo que ellos ya tienen, las capacidades que ya tienen. Cómo podemos darles un apoyo inmediato? Y yo creo que tenemos que ver qué podemos hacer a nivel local, sobre el terreno y también a nivel de cooperación con otros socios. Y yo creo que Elena estará de acuerdo con lo que voy a decir. Tenemos que pensar en el fortalecimiento de capacidades. Es decir, cómo podemos fortalecer las capacidades con antelación para fortalecer esas capacidades de manera que cuando se dé una crisis puedan dar respuestas. Pero en tiempos de crisis tenemos que utilizar los recursos que tenemos, tenemos que maximizar las organizaciones que ya se encuentran en el terreno para dar una respuesta lo más efectiva posible. Y yo creo que esa es esa es mi reflexión. Muchas gracias, Michelle. Jonas. ¿Tienes alguna aportación? Sí, muchas gracias, Sandra. Estoy muy feliz de escuchar el feedback de mis colegas en esta reunión. Sé que cuando hablamos programas a mediano y largo plazo, tenemos consideraciones interesantes, pero también tenemos que asegurarnos de saber las necesidades de las ONGs locales y nacionales. Yo creo que tenemos que llevar ese análisis, tenemos que saber exactamente cuáles son sus capacidades reales, saber cuáles son sus debilidades y cuáles son las oportunidades y cuáles son sus necesidades. Y esto es muy interesante porque he notado que muchas ONGs y donantes quieren fortalecer las capacidades existentes, utilizar las oportunidades existentes y también reducir las debilidades existentes. Entonces es necesario tener toda esta información para poder desarrollar los planes para poder colaborar con las ONGs nacionales y locales. Muchas gracias, Jonas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Tenemos algunos minutos más. Tenemos tiempo suficiente para responder una pregunta más. Sabemos que no es un ámbito fácil, es un proceso. Y como dije al comenzar la sesión, este es un trabajo en progreso. Estamos teniendo logros. Sabemos que estos logros no son suficientes, que tenemos que trabajar más. Y yo creo que el feedback de las organizaciones nacionales es muy útil porque tenemos que saber qué tenemos que hacer de manera distinta. Tenemos que saber cuáles son sus necesidades. Entonces, por favor, compartan sus contribuciones y sus impresiones en el chat o atrévanse a abrir el micrófono y expresarse. No veo a nadie ninguna otra pregunta. Camila, ¿tú ves alguna? No, pero creo que ha sido un debate muy interesante, muy retador, muy franco y abierto. Y yo creo que dará lugar a más debates para ver cómo vamos a desarrollar un plan estratégico en este sector. O sea que muchas gracias por todas sus aportaciones. Vamos a tratar de retomar algunas de sus reflexiones en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Gracias por ver el video.